Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios Porque hoy tenemos una palabra maravillosa Así como toda palabra que sale de la boca del Señor Te invito a que tomes asiento Una mañana hermosa Hoy hicimos tres reuniones Para que estemos todos bien cómodos La última reunión tuvieron que estar Muchísimos hermanos sentados aquí en el piso Pero estaban con esperanza, estaban con fe Y eso es lo bueno Cuando alguien busca, tiene que buscarlo con fe Cuando alguien se anima a moverse, tiene que moverse en fe Pues no valen las actitudes Que son actitudes de duda Porque gastas doble Cuando lo que emprendes, lo emprendes con duda Terminas gastando doble esfuerzo Si vas a emprender una familia, un matrimonio Tienes que hacerlo con convicción, con fe Con fuerza, con esperanza Con ánimo No puedes emprender algo como para probar Porque tienes Si vas a emprender algo para probar El fracaso está asegurado Y luego tendrás que poner fuerzas nuevas Para volver a intentarlo otra vez Es probar dos veces Es intentar dos veces Es esforzarse dos veces Cuando no le pones el esfuerzo En tus actitudes En las decisiones que tomamos del corazón Pues para las cosas de Dios Es igual La escritura dice que Dios Le habló a su pueblo tocante A como debían moverse Como debían entrar a la tierra de bendición Ellos se van a entrar a una tierra nueva Esta tierra era una tierra de bendición Sabes nosotros Ya hemos pasado Han pasado miles de años de esta historia Pero nosotros Hoy estamos aquí Entrando a un tiempo nuevo Entrando a nuestra tierra prometida Nuestra bendición Pues esta historia fue dejada así a propósito Porque Dios quería Que nosotros también tuviésemos esa misión De entrar a un día mejor De entrar a un tiempo nuevo De entrar a aquel lugar Donde las promesas y los sueños se cumplen Donde los imposibles se hacen posible Esa historia La historia del pueblo de Israel Entrando a la conquista Entrando a un tiempo nuevo A un tiempo de esperanza Es la historia de nuestra vida Es el reflejo De como debemos de andar De como debemos de movernos Los tiempos han cambiado Por supuesto Pero los desafíos no El carácter del hombre no Las edades se han mudado Y las generaciones pasaron Pero el desafío todavía permanece En el corazón del hombre La valentía sigue siendo valentía Y la cobardía sigue siendo cobardía La felicidad sigue siendo tal Al igual que la tristeza Al igual que el desánimo La confianza sigue siendo la misma Han cambiado las cosas En las cuales tú Vas a tener confianza o no La fe y la convicción Sigue siendo la misma Y el Dios sigue siendo el mismo Yo soy el mismo Dice el Señor Ayer y hoy Y por los siglos de los siglos Sigo siendo el mismo Dice Dios Aleluya Maravilloso Dios Que bueno es el Señor Dice la Escritura Que Dios Inspiró a través de la historia De algunos hombres Inspiró a otros hombres A través del desafío Que tuvieron que enfrentar Algunos Inspiró a otros A través del ejemplo De algunos Tomaron el ejemplo Otros Y así fue transformándose En una enseñanza En un discipulado En una enseñanza Donde no hay un maestro fijo Sino que el maestro Prácticamente es una historia Ejemplificadora Una historia de vida En la cual tú Te inspiras En la cual tú miras Y admiras En la cual tú miras Y quieres imitar En la historia de Abraham En la historia de Isaac En la historia de Moisés En la historia de hombres Y mujeres valientes En la historia de Débora En la historia de Sansón En la historia de David En la historia de Gedeón La historia de Pedro Del apóstol Pablo De Esteban Podríamos hablar Horas Y algunas historias Que no están en la Biblia Pero no por eso Dejan de ser Menos ciertas Ni menos poderosas Lamentablemente En la escritura No pueden entrar Todas las historias De los hombres Que vivieron En la época De las catacumbas De los primeros mártires De los que tuvieron Que armar prácticamente Ciudades Bajo tierra Para sobrevivir Ante el embate De los imperios Que querían llevarse Todo por delante Mas a los hijos de Dios No pudieron Se levantaron reinos Se levantaron imperios Doblegaron a otros reinos Y doblegaron a otros imperios Pero no pudieron doblegar Al reino De los cielos Que hoy está aquí Vivo Y activo Y se mueve Con poder Aleluya La historia de miles No puede entrar No puede entrar En la escritura Sería un libro Muy extenso Los testimonios Imagínate Aquí en la escritura Se cuenta Por ejemplo Cuando el señor Sana a la suegra De Pedro De una fibra Que tenía Algunos dirán Pastor Ese es un milagro menor Ahora imagínate tú Solamente poniendo Todos los milagros Que estamos viendo En todas estas cruzadas De milagros Los milagros De otros siervos De otros líderes De otros hombres De Dios De antaño No cabrían En todos los libros Así dice la escritura No podían Entrar en todos los libros Las historias De gloria Y de sanidad Del señor Tu historia No está aquí En la Biblia Pero no por eso Deja de ser menos cierta La historia De aquella mujer Que está luchando Contra las drogas De aquella mujer Que ha sido abandonada Por su marido Y que empujada A una vida de prostitución Tiene que resistir Y ver cómo hacer Para levantarse En medio de la noche Para levantarse Frente a las tormentas Para tomar ánimo Para cobrar fuerzas Para inspirarse En su Dios La Biblia dice Levántate Tú que duermes Y resplandece Levántate Dice Dios Hombres y mujeres Aún jóvenes Y niños Que se han levantado En medio de las grandes tormentas Tu historia No está en la Biblia Pero no deja de ser Menos poderosa Y menos inspiradora Porque tu historia Inspiró a otros Parientes Amigos Seres queridos Yo he conocido personas Que han vivido las drogas Durante toda su vida Pasó un día Se despertaron De su sueño Se despertaron Y entraron A una realidad Se dieron cuenta Que su vida Estaba cayendo En un abismo Que estaban desperdiciando Su vida Dijeron Tenemos que luchar Tengo que luchar Tengo que salir adelante ¿Cómo hacer para luchar? ¿Cómo hacer para pelear Cuando no tengo fuerzas? Escucharon acerca De un Dios en los cielos Tuvieron confianza Le nació la fe En su corazón La misma fe Que le nació a Abraham La misma fe Que le nació al Rey David La misma fe Que le nació al niño Samuel Cuando escuchó Una voz en la noche Pues este mensaje Para ti Es una voz en la noche Tú no sabes De dónde viene Tú no sabes quién es Por momentos piensas Que es el pastor Que te habla Mira si yo tuviese ese poder Para hablar Y tocar tu corazón Sería un super hombre poderoso Más no es mi poder Es la palabra de Dios Que tiene el poder Es como que yo tire la semilla Y diga Por mi poder Nació esta planta Alguien me dirá No me estás haciendo trampa Tú tiraste la semilla Tú cavaste el pozo La semilla en sí Tiene el poder Y tiene la fuerza Para generar una planta Tú no lo tienes Lo tiene la semilla Tú eres el sembrador La semilla es el que tiene el poder La fuerza y la vida La tiene allí adentro Esta palabra es la que tiene el poder La fuerza y la vida Que está allí adentro Yo tiro la semilla A los corazones Y la semilla brota Aleluya Así la escritura dice Que se levantó Samuel Siendo un niño Se levantó en la noche Samuel Era un niño Que quería conocer a Dios La historia de Samuel Algunos dirán Pastor es una historia Para los niños ¿Cierto o no? Es la historia Para los adultos también ¿Pero por qué? Porque siendo adultos Cuando no conocemos a Dios Somos niños espirituales Cuando somos grandes Si no conocemos a Dios Somos niños Para las cosas de Dios Ese desconocimiento Tal vez Esa inocencia Espiritual Que caracteriza Tanto a los niños Como a las personas Que no tienen A Dios en su corazón Por allí Quizás piensan Que Dios no existe Porque no lo pueden ver Porque no lo pueden tocar Hay miles de cosas En la vida Que no puedes ni ver Ni tocar Y no por eso Son menos ciertas Tú no puedes tocar Un átomo Ni ver un átomo No al menos Algo lo dirá Bueno Pablo Pastor Si nosotros Conseguimos un telescopio Electrónico De alta definición Podremos ver un átomo Es posible que sí Pero tú no puedes mirar La materia oscura El 70% del universo Está compuesto De esta materia oscura Que nadie la vio jamás Nadie pudo probar jamás Los físicos dicen No podemos probarlo No podemos verlo Pero dicen Sabemos que está Mira la lógica De los físicos Estás hablando De personas Que han dedicado 30, 40 años De estudio En universidades En posgrados En doctorados Y dicen Hemos armado Un esquema De la física Del mundo Todo lo que hay en la tierra Se puede comprender Con más o menos grado Con mayor o menor grado Pero sin embargo Lo que está allí En el espacio Hay cosas que no se pueden entender No se puede entender ¿Cómo? Falta el 70% del espacio Falta algo Hay algo que no está Nuestra física No lo puede explicar No lo podemos ver No lo podemos tocar Entonces dice Eso que no vemos Eso que no podemos Comprobarlo Con ningún método Le han llamado La materia oscura Dicen Está Nadie lo puede comprobar Pero sin esto Sin esta materia El universo No podría existir Sabemos que hay algo No lo hemos visto Jamás No lo hemos comprobado Y tal vez nunca Lo podamos comprobar Pero sin ese 70% De materia El mundo Nunca podría haber existido Jamás Por lo cual Dicen ellos Llegamos a la conclusión Que ese 70% Desconocido Profundamente Para todos Le hemos llamado Materia oscura Sabemos que está Algún día Alguien Con el transcurso De los años Lo podrá comprobar Pues nosotros Aquí en esta noche En esta tarde Mejor dicho Estamos seguros Que este universo Como está hecho Esta vida Como está presentada Hay algo que le falta Y ese algo que le falta Es nuestro Dios Que es el 90% De la alegría del hombre Es el 90% De la paz del hombre Es el 90% Del gozo Que le nace al hombre Es el 90% De la fuerza De la vida Que el hombre pierda Alguno dice Pastor no tengo ganas De vivir Tú necesitas a Dios Te falta ese 90% Algunos dirán Lo han visto No lo hemos visto Lo han tocado No lo hemos tocado Pero sabemos que está Porque sin Dios Este mundo Tampoco se podría sostener Jamás Ni la vida Aleluya Y aleluya Pues Dios te ha llamado Para un desafío Y el desafío Es un desafío nuevo De conquistar De avanzar De obtener promesas El desafío es De sacar fuerzas De la debilidad El desafío es ser valiente Valiente no significa Ser una persona musculosa O como lo pintamos En nuestra mente O lo grafican En las películas Y demás Valiente es aquella persona Que se anima a hacer Algo que los otros No pueden O no quieren hacer Esta es la valentía No es la valentía Aquel que mata a miles La valentía es Aquel riesgo Que uno toma Aquel conformismo Que uno deja Contrario a la valentía Es el conformismo El conformismo Es estar donde estoy Porque estoy bien Sufro pastor A veces las cosas Me van mal Pero Y que si me van peor Y que si Queriendo hacer algo nuevo Resulta que pierdo Todo lo que tengo Esta es la valentía Cuando uno salía A la batalla No decía Tengo una familia Tengo riqueza Decía Voy a conquistar Un reino nuevo Voy por más gloria No voy a ser un guerrero Que ha ganado una batalla Seré un guerrero De las mil batallas En cada batalla Lo arriesgaban Todo Todo En cada batalla En cada pelea En cada desafío Sabes En la vida espiritual Es igual Tu tienes que animarte A seguir adelante Esforzarte Cada día Alcanzar cada promesa Con esfuerzo Con dedicación Con fe Con esperanza Algunos dirán Pastor Y cuando uno se siente cansado Que hace Pregúntale al guerrero Que hacía Cuando se sentía cansado Algunos dirán Bueno Si pudiésemos hablar Con un guerrero famoso Si pudiésemos hablar Con Alejandro Magno Uno de los hombres De los conquistadores Más poderosos Que el mundo conoció Conquistó gran parte Del mundo conocido De aquel entonces Le hubieses preguntado a él O a sus soldados Que hacen cuando se cansan Te hubiesen dicho lo siguiente Mira Cuando nosotros nos cansamos En medio de la batalla No tenemos otra opción Tenemos que seguir peleando Es Bajar los brazos y morir O seguir peleando Y tener esperanza De que lograremos la victoria Y que hacen Cuando no tenemos fuerzas Buscamos fuerzas De donde no tenemos Así como una madre Cada mañana se levanta Y está cansada de la vida Cansada de su sufrimiento De su realidad En su matrimonio Cansada de ver Que sus hijos No representan Lo que ella hubiese querido Para el futuro de ellos Y por momentos Quiere bajar los brazos Y por el momento Quiere dejar de pelear Pero saca fuerzas De donde no tiene Porque sabe Que si ella baja los brazos Nadie los levantará En su familia Y su familia Caerá en una grande ruina Aquel joven Que está consumiendo drogas El marido Que no puede dejar el alcohol Ella entiende Que es la única Que levanta los brazos Que pone fuerzas En el matrimonio Entonces tiene que animarse Y hay momentos En que no tiene más fuerzas Pero dice La última fuerza Así decía una mujer Pastor Siempre fui una mujer Que peleó Desde pequeña Sabe todas las cosas Que padecí Sabe todas las cosas Que sufrí Salir a trabajar Desde pequeña Soportar La humillación De otros Soportar El vivir en un lugar En otro lugar Con un pariente Con otro pariente Ser una persona Hija de nadie Y me acostumbré a pelear Soy una persona Que nunca baja los brazos Soy alguien Que se animó A esforzarse cada día Pero llegó un momento Cuando yo pensé Que ya no iba a pelear más Porque tenía un marido Porque tenía hijos Tuve que empezar A pelear otra vez Para sostener mi familia Tuve que pelear Por mis hijos Tuve que pelear Por mi matrimonio Tuve que pelear Por la familia El asunto es que Cada día sentía Que tenía menos fuerzas Porque las batallas Cuando tú eres joven Tú dices Pelearé Cuando sea un adulto Las cosas serán mejor Y viviré bien Entonces el joven Se anima a pelear Porque sueña En que en la etapa La adultez Conquistará Todos los objetivos Y todos los logros Que él espera Y anhela El niño dice Soportaré Esta tratadura En mi niñez Y cuando sea grande No le pediré permiso A nadie Tendré mi propio dinero Tendré mi propia casa Mi propio auto Mi propio vehículo Y demás Pero qué tal Cuando alguien Realmente llega A la vida adulta Y se da cuenta Que ahora tiene que Seguir peleando Cinco años más Diez años más Veinte años más Esta mujer decía Pastor Lo que no lo hace La lucha Lo hace el desgaste El tiempo Tal vez la lucha No fue la más terrible De mi vida Pero todos los años Todos los años Sin ver Que las cosas Iban cambiando Fueron desgastándome A tal punto Que pensé Que estaba Para mi última batalla Ya no podía Hacer nada Pensé en dejar Que cada uno Haga de su vida Lo que quiera Dejar que se desintegre La casa Ya no tenía más Fuerzas Cuando estaba a punto De bajar los brazos Sin saber de dónde Más sacar fuerzas Escuchó una palabra Como esta Cuando escuchó una palabra Como esta Aceptó a Cristo En su corazón Como su único Señor Y salvador de su vida Dijo Pastor Pero es algo increíble Algo que yo nunca conocí A partir de ese momento Me vinieron fuerzas nuevas A mí le dice Los jóvenes Caminan y se cansan Flaquean y caen Más los que esperan En el Señor Tendrán nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Levantarán alas Como las águilas Aleluya Quiero compartir Una palabra contigo En esta tarde Dice la Escritura Así en el libro de Hebreos En el capítulo 11 Libro de Hebreos Capítulo 11 Versículo 33 Vamos a leer Versículos 33 y 34 En tu casa Puedes leer toda la historia Que es una historia hermosa Por cierto Leemos esta palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Dios Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos Impetuosos Evitaron filos De espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Esto es palabra viva Y poderosa De parte de Dios Y la vamos a recibir Con un aplauso glorioso Y más glorioso Que suba Hasta la eternidad De los cielos Toda alabanza Y toda oración Aleluya Que bueno es Dios Dice la Escritura aquí Hablando Tocante de la fe Ciertamente Es un versículo Muy Un capítulo Muy hermoso El del libro De Hebreos El capítulo 11 Pero estos versículos Dicen Por la Por fe Conquistaron Reinos Hablando acerca De como la fe Actúa De cual es el plan De Dios Dice Dios Por fe Que hicieron Conquistaron Se fueron A explorar Algo nuevo Pero algo nuevo Mejor Por fe Dice confiando Porque fueron a explorar Por ejemplo Los europeos Vinieron a las Américas Buscando Tal vez Comerciar Con otros países Y de repente Se encontraron Con las Américas Buscaban oro Buscaban riquezas Buscaban comercio Buscaban nuevos mercados Pero sin embargo La Escritura dice Que estos hombres No fueron movidos Por riqueza No fueron movidos Por gloria Estos hombres No fueron movidos Por una Por una corona Que quería expandirse Y ser más poderosa Estos hombres Fueron movidos Por fe Dice que la fe Los impulsa La fe Los movió A conquistar Reinos ¿Cuál era la actitud De conquistar? Ir hacia lo desconocido En el nombre del Señor Buscar la bendición En aquel lugar Donde ellos Nunca habían estado Pues así En estos días Cuando Los europeos Conocieron O descubrieron Las Américas A ellos se les abrieron Puertas nuevas Puertas nuevas De pueblos nuevos De un comercio nuevo Una tierra inexplorada Una tierra Con mucha riqueza Oro en abundancia Plata Toda clase de metales Puertas grandes Ciertamente La corona española Se enriqueció muchísimo Con la conquista De América Se hicieron ricos Eran puertas nuevas Las puertas se abrieron Ahora tú imagínate Estas puertas En el sentido espiritual Porque esto no es nuevo Dice la escritura Que Dios envió Al pueblo Antes Antes de que el hombre Siquiera conozca Que existían Las Américas Dios dice Que le envió Al pueblo A que conquiste Nuevos territorios A que conquiste Nuevas áreas A que exploren Lo nuevo en la fe Dice que por la fe Se movieron Hay personas que dicen Pastor yo quiero Conocer milagros Pues ve hacia ellos Conquístalos Ve hacia aquellos Que para ti Es desconocido Hay hombres Y mujeres Que están en iglesias Que les dicen Dios ya no hace Más milagros Pues yo quiero decirte Que si hace milagros Ve y conquístalos Ve y adéntrate En ese tiempo nuevo En ese territorio Que para ti Es un territorio desconocido Orarás a Él Dice la escritura Y Él te oirá Y cuando comiences A ver los primeros milagros Quedarás sorprendido Maravillado Boque abierto Quedarás impactado Por el poder de Dios Cuando yo comencé A ver mis primeros milagros En Dios Quedé maravillado No podía entender Cómo Dios podía hacer algo así No podía entender Cómo Dios podía libertar A los cautivos No podía entender Cuál era el poder de Dios Cómo actuaba Para romper Todas las ligaduras Del diablo Quedé cautivado Porque había entrado En un territorio nuevo Cuando me dijeron ¿Por qué no vienes A un lugar? Están orando por milagros Dios está vivo Dios tiene poder La gente dice Dios no existe Así le dijo María a los discípulos El Señor está vivo Él ha resucitado ¿Qué le dijeron? Mujer estás loca Tú estás loca Tú deliras Es por el sentimiento Ese de tristeza Que tú tienes Te hace creer En cualquier cosa Pero ella insistió Dijo Yo lo he visto Él está vivo No está muerto ¿Cómo ustedes Se quedarán aquí Invocando a un Dios muerto? Tienen que salir De este lugar Salgan afuera Pero aquí estamos bien Aquí en el apicento alto Nadie nos encontrará No te olvides Que a ellos Les perseguían Para matarles Ya que han matado Al Señor Y ellos tenían miedo Que les quiten la vida María le dijo Pero ¿Por qué no vienen? Se acercan al lugar Donde le dejaron Y verán que Él no está muerto Él está vivo Ellos dijeron Mujer tú Mientes Está mal A ti te parece Cuando tú le dices A una persona El Señor está vivo Él tiene poder Él conoce Tu situación Él sabe de tus lágrimas Él sabe de tu transitar En la vida Él conoce tu cansancio Él ha escuchado Todas y cada una De tus oraciones Que has hecho así Como al azar Como viendo a ver Si Dios está por ahí Y alguno dice Bueno Pastor ¿Y por qué nunca me respondió? La Escritura dice Que para que Dios te responda Tienes que hablar Claramente con tu Dios Y tener un trato Con el Señor Una relación con Él Un pacto con Dios Ahora tú imagínate Un matrimonio Que está al borde Del divorcio Van y le piden A un santo Le piden una estatua Le piden un brujo Así cuando alguien Tiene un hijo enfermo Dice voy al brujo Voy al curandero Hago espiritismo Voy al santo Voy a las estatuas Que están a los costados De las rutas Y le pido a Dios Y le pido a Buda Y le pido a todos Y viene el milagro Así le pasó A cierta mujer Y tú te reirás De todas las historias Que te cuento Pero son verdaderas Esta mujer Vino a la iglesia Con una gran necesidad Ciertamente Creo que su nieto Estaba gravemente enfermo Internado Y esta mujer Llegó a la iglesia Por un milagro Por una necesidad grande Ella no entendía Mucho de Dios Pero decían Ahí están hablando De un Dios real De un Dios que hace milagros Pide Esta mujer dijo Voy a ir a pedir Pidió por el milagro Unos parientes La invitaron a la iglesia Oramos por el milagro Bueno El asunto Quedó prácticamente En el olvido Para algunos días Hasta que de repente Aquel que estaba Al borde de la muerte Sale Misteriosa Y milagrosamente De la muerte Para los doctores Que se sorprenden Y le dicen a esta mujer ¿Sabe que esto? No sé cómo ocurrió La mejoría El cambio Pero Bueno Pero lo bueno Es que está bien Que está sano No tenemos explicación Qué pasó Dicen No sabemos Si el diagnóstico Estaba equivocado O no Pero el asunto Es que estaba Al borde de la muerte Y ahora no tiene nada Dicen Sería como un milagro Le dicen Esta mujer dice Ah Fue un milagro Sí Vinieron los parientes Y le dijeron ¿Por qué no vamos A la iglesia otra vez A dar gracias a Dios Porque Él hizo el milagro? ¿Qué dijo esta mujer? No Dios no hizo el milagro El milagro Lo hizo el santito Que yo le puse velas Y los parientes Ahora cómo le explicaban Que los santos No pueden oír Que los santos No te pueden responder Algunos dirán Bueno pero pastor Pero es un santo Que trabaja junto con Jesús Es de Dios ¿Sabes? Hay un solo Dios Dice la escritura Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Nada más Está Dios Y está Cristo ¿Para qué tanta burocracia? ¿Para qué pedirle al santo? ¿Para qué se le pida al otro? Y le avisa a Jesús Y Jesús le avisa a Dios Dice la Biblia Clama a mí Dice Dios Yo te responde Clama nada más Así que no pudieron Hacerte entender Esta mujer Que el milagro Lo había hecho El Señor No endurezca el corazón De aquí estoy a las puertas Dice el Señor Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo El Señor te invita A entrar a un tiempo nuevo Es un tiempo de desafío Dice la Escritura Por la fe Conquistaron reinos ¿Sabes? Esta palabrita Conquistar Es una palabra muy grande Porque pone en riesgo Todo lo que tú sabes Todo lo que tú entiendes Cuando los conquistadores Dijeron Creemos Que la tierra es redonda Y que hay Otro continente Dijeron ¿Cómo va a ser redonda? Y que del otro lado Se caen para abajo O sea Los chinos Se están cayéndose Para abajo ahora Dijeron No, no A nosotros nos parece Dijeron Que la tierra es redonda Y que hay Algo que nosotros No conocemos Como Como una tierra nueva Inexplorada Llena de grandes Riquezas Y cualquiera Que llegue a esa tierra Será Un hombre lleno De gloria De esplendor De riqueza De todo lo que Él ha deseado Durante toda su vida ¿Sabes? Los viajes De aquellos En aquellas épocas Eran las Las Los barcos Eran del tamaño De esta plataforma Imagínate Yo he subido Una réplica Hace unos Unos meses Una réplica exacta De un barco Que usaban Los españoles Para cruzar Todo el océano Era exactamente De este largo Creo que El camarote Del capitán Tenía prácticamente El 20 o el 25% De lo que era La cubierta del barco El 20% aproximadamente Era el único Que dormía en un camarote Todos los demás Dormían en la cubierta Así En medio del intemperie Con olas De 30 metros Olas que tenían Imagínate Aproximadamente Casi 10 metros más La altura De este techo Con un barquito Así en medio Del océano Que parecía Un barquito De papel No tenían Forma de dirigir La nave Excepto por las velas Si había mucho viento Las velas Se rompían Si había poco viento El barco no andaba Podía estar meses El terror De todo navegante En medio del océano Era que no haya viento Podía estar meses Literalmente Con el barco Parado En medio del océano Sin viento No andaban más Las naves Tú imagínate El riesgo ¿Sabes? A estos hombres Que eran capitanes Los conquistadores Les daban presos Condenados a muerte Que ellos decían Bueno Digamos que era lo mismo Morirse en la cárcel Que morirse En alta mar Para que ellos Tomasen esa decisión Dicían Bueno al menos Tal vez sea cierto Lo que estos dicen Y lleguemos a una tierra nueva Así que Tomaban a hombres Que estaban condenados Y los ponían ahí Decían Llévenselos Si llegan a esa tierra Tráiganlos de vuelta Dice la escritura Por fe conquistaron reinos Es lo que el Señor te llama Estos son días nuevos Son días maravillosos Son días en los cuales Dios ha abierto una puerta nueva Y hay todo Todo un horizonte nuevo Para explorar Explorar el área De los milagros De las visiones De los sueños De la prosperidad De las manifestaciones Del espíritu De las revelaciones De la palabra de Dios Hay todo un mundo nuevo Por descubrir Por descubrirlo En la fe Dios dice Si tienes fe Anímate a andar Lánzate a lo desconocido Déjate guiar El viento de mi espíritu Fuera tu nave Te llevará Dice la escritura Así Dios Dice que los trae Con un viento bueno Y los lleva Hacia puertos seguros Hacia el puerto Que ellos desean Hacia una tierra nueva Mira Cuando yo era Era niño Mi padre me puso Su nombre Mi abuelo no tiene El nombre Hernán Alberto Cortés Mi padre es el primero Que tiene el nombre Hernán Alberto Cortés De repente cuando Cuando nazco Mi madre dice Yo te iba a llamar Jerónimo Dice Yo digo Pero eso es un nombre De indio mamá Le digo Dice bueno Pero a tu padre Le gustó Jerónimo Y él insistía Con que te pongamos Su nombre Así que definitivamente Como era el primer hijo varón Entonces dijo Mi papá Yo no iba a dejar Que el primer hijo varón No lleve mi nombre Así que insistió Hasta que me puso su nombre Bueno Para mí era un nombre normal Como cualquiera De nuestros nombres Algunos dicen Yo me llamo Andrea Pedro Juan Pero sin embargo Cuando comencé A ir a la escuela Y tomaban asistencia O eran los primeros días De clase Decía La maestra iba diciendo Bueno A ver vamos a hablar Con Juan Salvatierra Está aquí Juan Sí Juan ¿De dónde venís? Y le preguntaba Si venía de otra escuela Y demás Y cuando llegaba mi nombre Que estaban los primeros De la lista Se tomaba alfabéticamente Decían Cortés ¿Quién es Cortés? Decía Yo decía Era pequeño Estaba en Tenía siete años Ocho años Seis años Toda en mi primaria Y me decía La maestra ¿Cómo te llamás? Hernán Y tu segundo nombre Alberto Decía ¿Vos sos Hernán Cortés? Entonces Yo decía Sí Y me quedaban mirando Y me decían ¿Qué nombre que tenés? Y me miraban Yo Al principio No siquiera sabía Imagínate Un niño de seis O siete años Le preguntan Dicen Hernán Cortés Para él es un nombre normal Como cualquier otro nombre Las maestras Comenzaron a insistirme Y así En primer grado En segundo grado Cuando tenía seis Siete Ocho Nueve Diez años Aun cuando fui Grande Iba a la secundaria Decían ¿Cómo te llamás? Hernán Cortés Y medio que se reían un poco Y decían Nombre de conquistador Decían Entonces cuando yo era pequeño Me decían Tienes un nombre De conquistador Y me hacían sentir Que mi nombre Era importante Que mi nombre Significaba Aquel que iba A conquistar algo Aquel que iba A arriesgarse Aquel que iba A explorar Aquel que tomaba Desafíos Entonces yo comencé A creer Dije Bueno Seré un conquistador Y asunto Decía Que voy a conquistar Tenía ocho Nueve años Pero cada vez Que me encontraba Con alguna maestra Profesor de gimnasia Quien fuere Y le decía Hernán Cortés Me decía lo mismo Yo ya me había Acostumbrado a esto Me decía Nombre de conquistador Me decía Y me miraba Yo era pequeño Pero yo Miraba Y decía ¿Qué tendrá de especial? Hasta que un día Me puse a leer La historia de Hernán Cortés Dije ¿Quién era ese Hernán Cortés? El otro Hernán Cortés Y leí que era un conquistador Que era aquel que Vino De la corona De parte de la corona española A conquistar Ya habían descubierto Las Américas El asunto era Que ahora la tenían Que conquistar Tú tal vez dices Pastor Yo ya conozco de Dios Yo conozco de la fe Conozco de los milagros El asunto no es conocer El asunto es Atrapar El asunto es llegar El asunto es obtener El asunto es disfrutar El asunto es vivir El asunto es gozar No es saber que está El asunto es conquistar Conquistar es distinto Que conocer Alguno dice Pastor Yo conozco de Dios Yo también conozco de Dios Pero ¿Cuántos han conquistado La maravillosa gloria de Dios? ¿Cuántos han conquistado Terrenos espirituales nuevos? Bendiciones nuevas ¿Cuántos las han tomado Y se han apoderado de ellas? ¿Cuántos caminan En esas áreas nuevas Con autoridad Con esperanza Con bendición? Bueno el asunto El asunto es que a mí Me hicieron sentir importante Porque decían Tiene nombre de conquistador Yo dije Bueno ¿Será que haré Algo importante de mi vida? En la antigüedad Todos los nombres Significaban algo Tal vez tú dices Pastor yo A mí mi mamá Me puso Andrea Porque tenía una tía Que se llamaba Andrea Insistió tanto Tanto que me pongan Y me pusieron Andrea Y a mí me pusieron Marcos Porque el asunto Es que mi papá Se llamó Marcos Y le vamos a poner Marcos también al niño Y así Antonio Cada uno tiene su nombre Pero en la antigüedad En la antigüedad No era así El nombre Era algo muy particular Muy característico Y muy especial El nombre prácticamente Forjaba el destino Cierta mujer Dice que Dando a luz A sus hijos Murió Y en el último aliento Dice que llamó A su hijo El hijo de mi aflicción El hijo de mi dolor Cada vez que Le llamaban A este niño Él sabía Que él había sido Engendrado En medio de lágrimas En medio de esfuerzo En medio de dolores En medio de desafíos Que él había nacido Gracias al esfuerzo Y al sacrificio De su madre Su nombre No era cualquier cosa Así como a mí Me decían Hernán Cortés Y me hacían recordar De algo que ni siquiera Yo sabía que existía Que ni siquiera Tengo absolutamente Nada que ver En este caso El nombre de este niño Le recordaba a él Que él había nacido Y ya estaba En pie en esta tierra Gracias al sacrificio De una madre Esforzada De una madre Con gran amor De una madre Que aún antes de morir Dijo Le voy a poner este nombre A mi hijo Y le puso el nombre Y esa mujer Espiró Murió Este joven Luego creció Y se hizo un hombre Y se vio obligado A honrar No solamente su vida A honrar la vida De su madre Y la vida De sus padres Porque su nombre Le recordaba Día a día Hora a hora Quién era De dónde venía Y hacia dónde iba Dice que en un momento Pedro Simón Mejor dicho Porque en ese tiempo Se llamaba Simón Se acercó al Señor Y Simón Pedro Era aquel Era aquel Que le decía Señor Mi vida Daré por ti Señor Yo haré todo Lo que tú quieras Era aquel Que se arriesgó Que tomó una espada E hiló a alguien Defendiendo al Señor Dice que en un momento El Señor Dijo Quién Dicen los hombres Que yo soy Quién creen que soy Creen que soy Un brujo Un hechicero Un mentiroso Un charlatán Mira Hay gente La gente dice De todo de ti Hay algunos Que piensan Que tú eres Elías resucitado Otros dicen Que tú eres Moisés Otros dicen Que tú eres Juan Que volvió De la muerte Juan el bautista El Señor Les miró A ellos Y les dijo Y ustedes ¿Quién piensan Que es El Hijo Del Hombre? Simón Simón Pedro Que en aquel momento Solo se llamaba Simón Se levantó Inmediatamente Y le dijo Señor Tú eres el Cristo Tú eres el Hijo Del Dios Viviente El Señor Se levantó Y le dijo Y tú no te llamaras Más Simón Si no a partir De este momento Te llamaras Pedro Que significa Roca Piedra Y sobre este fundamento Construiré La fe y la esperanza Aleluya Luego la gente Le decía Pedro ven Y cada vez Que le decían Pedro Él sabía Que su nombre Significaba Roca Roca sólida Porque él era Un hombre Que se animó A confesar a Cristo Y eso lo transformó En un fundamento Fuerte Dijo el Señor Sobre este fundamento ¿Cuál fundamento? La confesión De Pedro El creer en las promesas El entender Que todo ocurrió Como parte de un plan No como parte De una casualidad Y así todos los nombres José Aquel que significa Próspero Prosperado por Dios Moisés Significa rescatado De las aguas Sacado de las aguas Cada vez que alguien Le decía Moisés ven para aquí Él recordaba Que su nombre Significaba algo Así como a mí Cuando me decía Tú eres Tienes nombre De conquistador No me decían Tú serás Un conquistador Me decían Qué nombre Que tenés Qué nombre Imagínate Cuando le llamaban Le decían Moisés Ven Él se acordaba Que su nombre Significaba Rescatado de las aguas Sacado ¿Sabes qué significan Aguas? Aguas significan Problemas Turbulencias Aguas Dice la escritura Que una mujer Estaba sentada Sobre las aguas En el apocalipsis Significaba el mundo A las naciones Luego Pedro Pero hemos sido Pero hemos sido También rescatados Y sacados De las aguas Con un plan Y con un propósito De parte de Dios Aleluya Y aleluya Claro que sí Pablo Pablo significa Pequeño Dice la escritura Que cuando le llama Al apóstol Pablo Antes era Saulo Pero luego se llamó Pablo Pequeño Pero un pequeño Que puesto en las manos De Dios Logra hacer cosas grandes Un pequeño Que tal vez Acercándose a Dios Dios lo potencia Lo transforma En algo nuevo En algo maravilloso En una herramienta Y un instrumento Útil Versátil Multiuso Eso significaba Pablo Pequeño Pero no pequeño Como despectivo Sino pequeño Transformado Esteban Esteban significa Corona Aquel hombre Que por predicar La palabra Comenzaron a apedrearlo Y dice que Mientras lo apedreaban Esteban Él miró a los cielos Y dijo He aquí Vio a los cielos Abiertos Y al Hijo de Dios Sentado a la distra De Dios Padre Y mientras moría Dice que Sus ojos Estaban fijos En la eternidad De los cielos Allí murió Esteban Pero su nombre Pero su nombre Significó Corona Él no solamente Miraba El cielo El reino Sino que Él con su nombre Significaba Que él también Iba a ser Parte De ese reino Él también Tenía una corona Y quien tiene Corona Tiene que estar En un reino No cualquier persona Porta corona El que tiene corona Tiene que estar En el reino Si está fuera del reino No tiene motivos Para llevar corona La Biblia dice Que la salvación Es corona También para ti En tu cabeza Aleluya Si vas a entrar En el reino De los cielos Hay corona Para ti Que bueno Dios Así cada nombre En la historia Tenía un gran significado Cada nombre Si tú piensas En tu nombre Tal vez lo buscas Tu nombre Tiene un significado Antiguamente Alguien le puso Un significado A ese nombre Y por eso Le otorgaban El nombre Belén Significa Casa de pan Belén Significa Provisión De pan Todos los nombres De la escritura Sería muy largo Y muy extenso De mencionar Todos Todos Absolutamente Daniel Significa El Señor Es mi juez Como diciendo Tal vez Los hombres No me comprenden Los hombres Me juzgan mal A Daniel Lo echaron Al foso De los leones Porque no entendían Porque él tenía que orar A Dios Lo condenaron Porque tienes que ir A la iglesia Todos los fines de semana Porque tienes que darle A Dios La gente te juzga La gente te condena La gente Enseguida Te quiere condenar Tirarte al foso De los leones Como José Como Daniel Sin embargo Sin embargo Sin embargo su nombre Significaba Dios es mi juez Cada vez que alguien Le decía Daniel Han puesto Una orden De que tú No tienes que buscar Más a Dios Si no serás Echado al foso De los leones Yo me llamo A quien le estás diciendo Mi nombre significa Dios es mi juez Tú piensas Que desde niño Yo sabiendo Que Dios es mi juez Aprendiendo lo que significa Mi nombre Ahora me dejaré guiar Por el que dirá Por lo que tú pienses Porque el otro piense Por lo que el otro diga El Señor es mi juez Y Él será mi justicia Fue echado al foso De los leones Y fue rescatado Por Dios Aleluya Y aleluya Dice la escritura Por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Se evitaron filos de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes En batalla Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Todo esto Por la fe Pero la fe Dice Comienza diciendo Por fe Conquistaron Luego de conquistar Para realizar esa conquista Tuvieron que tapar Fuegos de Boca de leones Apagar fuegos impetuosos Con el objetivo De la conquista No con Hay algunos que dicen Yo quiero que Dios me use Que Dios me dé el poder Para hacer milagros ¿Para qué? Para que Dios demuestre su poder No Dios dice Ve y conquista Y yo cuando tú conquistes Te daré el poder Para hacer milagros Te daré el poder Para que le proveerás Una herramienta A aquel que no quiere trabajar Es como el marido Que dice Ah si pastor Mi marido se compró Un montón de herramientas Están todas nuevecitas Hay guardadas No las usa nunca Tú piensas que Dios Te va a dar también Estas herramientas Si tú no las usas Dios dice Tú tienes que ir a conquistar Esforzarte Moverte Actuar Tomar el desafío Pero no volver atrás No volver atrás Hernán Cortés Como conquistador Que era Cometió muchas atrocidades En toda guerra Hay crímenes Toda clase de delitos Pero ciertamente La historia Lo recuerda Hernán Cortés Porque con unos pocos hombres Conquistó A todo el imperio De aquellos días Lo que actualmente Es México Y aún Más abajo Se había extendido En forma grande El imperio azteca Cuenta la historia Que en una oportunidad Hernán Cortés Desciende con 500 hombres En algunas En algunos barcos Embarcaciones Y le dice Bueno aquí está Todo esto vamos a conquistar Cuando ellos vieron El peligro Y vieron Que era una tierra Inexplorada No había camino No había ruta Selva Animales Especies no conocidas Enfermedades nuevas Cuando vinieron Los europeos Trajeron enfermedades nuevas A las Américas Y los indios También contagiaron Enfermedades Ornativas Contagiaron enfermedades Nuevas a los europeos Estaban aislados Dos mundos aislados Los virus de un lugar Estaban El cuerpo De ciertas Generaciones Se había acostumbrado A esos virus O había creado anticuerpos Y el de las otras A los suyos Pero cuando se encontraron Las culturas Hubo pestes Mortales Terribles Además de las pestes Luego la guerra Luego las especies nuevas Especies venenosas Los insectos Y demás El asunto es que Estos hombres No estaban conformes Hernán Cortés Sabía lo que quería Conquistar Ser un hombre valiente Cumplir su propósito Pero había otros Que decían No vamos a volvernos Para atrás Escuchando esto Hernán Cortés Mandó a quemar Las naves Lo que se dice Se cree que Realmente las barrenó Las hundió Otros dicen No literalmente Las quemó Sea como fuere Que las quemó Las incendió O las hundió Lo que se sabe Es que esas naves Quedaron inutilizadas Para volver Cuando se levantaron A la mañana Estos 500 hombres Miraron a la costa Y las naves No estaban más Era pelear O morir ¿Qué hacer entonces? Luchar Avanzar O dejarse morir Hernán Cortés Les dijo Pues ahora hay que pelear No podemos volver atrás No tenemos naves ¿Cómo cruzaremos El mar Sin naves? La única Solución es Vencer a los enemigos Y luego Tendremos otras naves Y podremos volver Así que no les quedó otra Hernán Cortés Fue recordado Por todas sus hazañas Una de ellas Fue esta Hasta el día de hoy La gente dice ¿Y qué vas a hacer? Vas a seguir Insistiendo Y el otro dice Yo voy a quemar las naves ¿Cierto? Quedó como un dicho Voy a quemar las naves O sea no me queda otra No me queda otra Tengo que Que jugármela Es matar O morir Pues en el camino de Dios Cuando tú sales a conquistar Cuando sales a explorar A explorar un territorio nuevo En la fe A buscar tu milagro A buscar tu bendición A buscar las promesas cumplidas A buscar los sueños nuevos Tienes que avanzar Y no volver atrás El justo dice el Señor Por su fe vivirá Y si retrocediere No agradará mi alma Dice Dios El justo avanzará Y avanzará Y avanzará Claro que sí Dice la escritura Que por la fe Se conquistaron reinos Se movieron los hombres En esperanza Todo esto por la fe No tenían herramientas Instrumentos Medios Pero tenían la fe Tú en esta hora Tal vez Tienes grandes que haces Espiritual Tal vez sentimental O económica Pero en esta hora Tienes la fe Y dice el Señor Que solamente con la fe Conquistarás Y lograrás Lo imposible Porque el Señor Ya no te ve A ti como los demás Te ven El Señor dice Mío eres tú Te puse nombre Dice el Señor Mío eres tú Dice el Señor Que cuando Él llama Él te pone un nombre Un nombre Que solo Él conoce Aleluya Algunos dirían Pastor ¿Y por qué no me dice El Señor Cuál es el nombre? Dice el Señor Que al que venciere Le daré una piedrecita Blanca Y en esa piedrecita Un nombre nuevo Escrito Que nadie más conoce Sino solo Aquel que la recibe El Señor te dará Te pone a ti un nombre Siempre que hubo Un encuentro con Dios El Señor Le puso un nombre Cuando Jacob Luchó con el ángel Dice que le dijo El Señor Ya no se llamará más Tu nombre Jacob Se llamará Israel El que ha luchado Contra los hombres Y con Dios Y ha vencido El Señor Te ha puesto un nombre Cuando hay un encuentro Con Dios Él te pone un nombre Un nombre que Él conoce Así como la mujer Tal vez le dice a su marido Mi osito Imagínate Si en el trabajo Dice ¿Está mi osito? O mi negrito O mi bichito Y viene el otro Lleno de grasa O cuando a los jóvenes Tú le dices su apodo Y de repente Dicen Mamá Están mis amigos ¿Cómo me vas a decir Ese apodo? A uno le decían La llana Porque tenía un trapito Que cuando iba a dormir Se acostaba con ese trapito Un niño Sin ese trapito No se acostaba Era como su sábana Pero él no sabía Decirle sábana Le decía llana Entonces todos Le empezaban a decir A la llana Imagínate Cuando ya fue un adolescente Y la vergüenza Es algo Muy propio Muy de la intimidad De aquel que solamente Te conoce En Dios Pues Él te ha puesto un nombre Un nombre de esperanza Un nombre que tiene Un significado para Él Un nombre Que si tú lo conoces Es un nombre Que te empuja Al desafío Es un nombre Que describe Lo que eres Y lo que serás Ese es el nombre Que Dios te pone Es un nombre espiritual En muchos hombres Y mujeres Cuando se encontraron Con Dios Dios le puso Un nombre nuevo Y ellos se maravillaron Dijeron ¿Cómo? Yo ya tengo un nombre No, no, pero Dios A ti te quiere llamar De otra manera Dios a ti te quiere llamar Valiente El guerrero de las noches Dios a ti te quiere llamar El que insiste Dios a ti te quiere llamar El que llora El que clama David ¿Sabes qué significa David? David significa amado Cada vez que David Tomaba su arpa O su lira Y le decían David ven para aquí Y le decían Amado Amado de Dios Ven para aquí Imagínate que a ti te digan Todos los días Amada del Señor La llaman por teléfono ¿Cómo te sentirías tú? Pero empezarías a caminar Erguida Aquí entra la amada de Dios Guerrero de los cielos Venga que Le van a pagar su sueldo Y tú dirías Yo soy un guerrero De los cielos Imagínate a mí Simplemente Y me decían Tú tienes el nombre De un conquistador Ni siquiera me decían Que yo era el conquistador Yo decía Si tengo ese nombre Tengo que hacer algo grande En mi vida No puedo hacer cosas pequeñas Tengo que hacer de mi vida Algo útil Cada hombre y cada mujer Cada hombre y cada mujer Tenía un nombre Un nombre que describía A qué habían sido llamados Por qué habían sido llamados Cómo los miraba el Señor Desde los cielos Tal vez Tú te miras Como alguien insignificante Y el Señor Y el Señor te mira Como alguien grande Así cuando se acercaron A cierto hombre Y le dijeron Hombre valiente Y forzado de Dios El Señor te ha llamado a ti Para grandes cosas Le dijeron a Gedeón El ángel de Dios Él dijo ¿Cómo voy a ser yo? Un hombre valiente de Dios Y un hombre poderoso Tú salvarás a la nación Le dijo el ángel Yo salvaré a la nación Yo soy Primero Que no soy ningún poderoso Que no soy ningún escogido ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy cavando un pozo Para esconder todo el trigo Antes que vengan los enemigos Y me lo roben No tengo valentía Para enfrentarlos Además no tengo dinero Soy de la tribu más pequeña Y dentro de mi tribu De la familia Más insignificante de mi tribu Diciendo Te haces equivocado de persona Tienes que ir a buscar al otro Yo soy Este Gedeón El que esconde Yo soy Gedeón El que tiene miedo Yo soy Gedeón El que no tiene recursos Yo soy el Gedeón El que no puede El Señor le dijo Tú te llamarás como tú quieras Mas el Señor me ha dicho Que a ti te llame valiente Poderoso Y salvador Para el pueblo de Israel Y por tu mano será Salva la nación De manos de los adversarios El Señor te llama hoy a ti A un tiempo nuevo A conquistar algo nuevo A conquistar tu fe A conquistar tus sueños A conquistar tus anhelos Alguien dirá Pastor pero Soy un hombre grande ¿Tú qué piensas Que hay detrás del otro lado? Detrás del otro lado Hay cosas maravillosas Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombre Son las que Dios Ha prometido a los que le aman Seguirás conquistando Seguirás descubriendo Aleluya Aleluya Las tres marías La cruz del sur El Señor mira los cielos Y dice El apóstol Pablo El apóstol Pedro Juana Pedro Andrés Gustavo Analia Aleluya 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 Yo te invito a que te pongas de pie En esta hora Vamos a hacer una oración Vamos a animarnos A ir más allá Vamos a animarnos A conquistar Dice que por la fe Lograremos conquistar todo esto Dice la escritura Hicieron justicia Alcanzaron las promesas Aquel que dice Pastor yo anhelo promesas de Dios El don de lenguas Sanidades Prosperidad Dice la escritura Taparán boca de leones Tus adversarios Aquel que dice Te voy a destruir La pobreza El divorcio Las drogas Las enfermedades Dice Dios Le taparán la boca Aquel Aquellos que han dicho Este es un fracasado Dios dice Taparemos la boca Los leones Dice la escritura Apagarán fuegos impetuosos Esos fuegos Que quieren devorarlo Todo Destruir Lo que con tanto esfuerzo Han construido Durante tantos años Sabes En un abrir y cerrar de ojos El fuego Lo destruye todo Pero dice la escritura Por fe Tú apagarás esos fuegos Fuegos impetuosos Luego continúa diciendo La escritura Evitaron Pilos de espada Sacaron fuerzas De la debilidad Se hicieron fuertes En batalla Y pusieron en fuga A todos los ejércitos Adversarios Extranjeros En esta hora Vamos a hacer una oración Mientras entonamos Una adoración Que dice He decidido Seguir a Cristo Vamos a hacer Una oración Para aceptar a Cristo En nuestro corazón Hoy que podemos Podemos pasar Aquí al frente Los que nunca aceptaron A Cristo Y desean hacerlo O los que quieran Reconciliarse con Dios Pueden pasar Aquí al frente Estaremos primero Aceptando a Cristo En nuestro corazón Luego Haremos una adoración Y estaré orando Junto con el pastor Roberto Cuellar Que me acompaña Y estaré orando Por los milagros Liberaciones Y maravillas Pero en esta hora Vamos a invitarle a Cristo Aquí entre nuestros corazones Este es el momento Para recibirle a Cristo Si tú estabas lejos De Dios Si tú estabas Alejado del Señor O nunca le habías Aceptado en tu corazón Cierra tus ojos Donde quiera que te encuentres Y repite esta oración Después de mí Que dice Señor Jesús En este momento Te recibo en mi corazón Como mi único Dios Y salvador de mi vida Te pido perdón Señor Por todos mis pecados Y por mis errores Ayúdame A conocerte A seguirte Y a hacerte fiel Señor Anota mi nombre En el libro De la vida eterna Dame la confianza Y la esperanza Y la esperanza Para alcanzar tus promesas Para alcanzar tus promesas Señor Señor Acompáñeme Cada día Cada día Y dame las fuerzas Y dame las fuerzas Y la visión Y la visión Y la bendición Y la bendición Para mí Y para mis seres queridos Y para mis seres queridos Y yo te doy gracias Yo te doy gracias Por morir por mí en la cruz Por morir por mí en la cruz Por darme vida eterna Por darme vida eterna Y por hacerme un hijo tuyo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén y Amén Aleluya Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés Para más información visítanos en Gracias por ver el video